...de la maravilla, no me dan solo ni odios ni rencillas, hay generosidad sin límites, por algo es una maravilla. Se le hicimos como alcalificador, autoridades presentes, compañeros, padres de familia e invitados especiales. Mi nombre es Sheila Pello, estudiante y doctora OB, con su venia les voy a darles. Vive y honra del liderazgo de El Palo y los 20 años de nuestra prestigiosa institución. El El Palo, un legado de pensamientos, ideales, tolerancia, paz, perseverancia y sacrificio. Nació un edificio de junio de 1800 colegas y las extrañas de nuestro hermano Monteclisi, tierra de hombres y mujeres valientes. Hijo del comerciante español, Manuel El Palo González, y de la señora, la actividad de Carlos López, quien es proclamado, siete hijos, entre ellos, El El Palo. Recibió su instrucción primaria en su mudanza tan, voz de gris. Desde su niñez asumió el liderazgo y el compromiso con inteligencia y voluntad. A sus 13 años, en 1875, encabeza un grupo de jóvenes extrañantes, con el jefe político de Monteclisi. Luego su padre, lo lleva arriba a Perú, donde enfrenta una travesía por varios países, fortaleciendo su primera libertad. En 1874, juega a su ciudad, con sus chuelas montoneros de Colorado, Monteclisi. Enfrente, una lucha libertaria. Y por primera vez la escucha, viva el paro, carajo, el jefe de Roma, como lo llamaban sus partidarios. Inicia una larga lucha, de 31 años, por lo cual está fortaleciendo su proyecto político. En el último año, participó en una placa clara y seleccionó contra Gabriel García Moreno, que llevó a aparecer en Panamá, donde prenden varios negocios y contraen el patrimonio con Ana Paredes Arroz de Mera, quienes rodean nueve hijos. En 1875, juega a su ciudad, con Patián Aguilio Rodríguez, al solo modelo, Ignacio de Cimilla y Luis Rodríguez, entre otros. Son años de revuelta, de persecución y de estilo tierras. Y en perseverancia, sus enemigos llamaban, viejo luchador, general de las derrotas, y a su ciudad, su primer y segundo mandato, es de 1900, 1877 a 1901, y 1906 a 1911. En tan solo, el año y otra vez transformó el estado de Cataluña, en tan solo, poco tiempo cumplió su sueño, por el que nos ayudó a sus ciudadanos más poderes, la gran virtud que el doy al estado, hombre superior, entre sus hombres y santos, en placer del sismo que hay de la educación, para liberar la conciencia, no se debe a ser un par, no a doctrina, se puede aliviarse del estado, establece el derecho de la mujer, a la hora de las cuestiones públicas, a construir por los hechos de los matíos, suplique el ultrimono de los indignos, la parte del problema, construido el plan de los andinos, para cubrir nuestra religión, cosa incierta. Sin duda, se debemos recordar una de sus tantos proclamas, nada soy, nada barato, nada por ejemplo, nada quiero para mí, nada para vosotros, que sois tan buenos, que se han hecho niños de estar libres. Un venido a su bebé, de 1912, el cinto, es asesinado, ha gastado, es incinerable, lo más lleno a 20.000 personas, según Federico González Suárez, tanta gente, con una humana única, tanto a los dineros, que cambió como un estilo, y luego como, porque era bárbaro, a esa parecida mujer, pero no sufrí de action, y principalmente, yo le he mandado, y todos, a suela, y dice colinas, así como América Latina, y luego, el que fue el cotoniano más en inglés, y luego, no me salvo a él, que enfe country, algo de favor. Reciénme a hacer una prueba de serie de las 20 ideas de los modelos de Barcelona de Guadalupe Curio. Continuamos en el capítulo general de New York. Nace el sector muy colorado, desde la de la profesión de Guadalupe. De tanto, nos debimos iniciar el colaborador de Chiquitín, con un artículo para los pasos en 1998. Luego, con la construcción del escuelo de los primeros pasos en 1999. Y finalmente, con el artículo general de Miguel Pobre, en 2006. Entonces, a partir del 2013, en una versión que tenía una resolución industrial, que era asignada por el nombre Fundación Educativa General de Guadalupe. Estudando. Actualmente, su cuerpo cuyo fin asciende a 851 años más. Que gracias a Dios, y a... Y a su amor, y a su amor, y a su amor. Por esta nueva distribución, se lo fortalecieron. Ahora, estoy produciendo una de las mejores instituciones de Madrid, que nos levantó Montefixto. ¡Viva la unidad del futuro que nos levantó Montefixto. ¡Gracias!